¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Ay, toma! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ay, toma! Cosita ¡Dámela, dámela bien rita! Vámonos pa' acá, pa' la esquinita ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ay, toma! Cosita, crio energy ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ay, toma! Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, asi que muévese bamba baby, damela, damela pa aquí, dame pa llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, 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 ay boma y grita, Dami Tukosita Arifoma Tukosita Dami Tukosita Arifoma Dami Tukosita